De esta crisis necesitamos salir unidos, que no recaiga sobre los de siempre todo el peso de la reconstrucción, que no sea a costa de más desigualdad o del deterioro de lo público. En el ámbito de la política estamos viendo actitudes que sin embargo generan reactividad y desunión. Estoy pensando en la propuesta de Confebasc, en la propuesta de la Consejería de Educación, generando una política de bloques en el que tenemos al gobierno o a la patronal, por una parte a los sindicatos y a muchos agentes políticos y sociales en otra. Y así no puede ser. Por eso hace unas semanas propuse una Alianza ProEuskadi, un marco en el que podamos reunirnos partidos políticos, sindicatos, instituciones, universidades, centros de investigación, agentes políticos y sociales para pensar sobre nuestra nueva realidad y sobre los retos de futuro y cómo los queremos afrontar. Un marco en el que de una vez por todas rememos todos en la misma dirección. Un marco en el que de una vez por todas planifiquemos un horizonte verde que ayude a nuestro tejido industrial a transicionar hacia una economía sostenible. Un marco en el que de una vez por todas pensemos en un sistema fiscal equitativo, igualitario y capaz. Creo que parte del camino está recorrido. Creo que existen consensos importantes sobre cuestiones importantes como que necesitamos repensar nuestro sistema de cuidados o que necesitamos fortalecer nuestro sistema público de salud. En cualquier caso, mejor que desunidos, mejor que fomentando desigualdades y exclusiones, trabajaremos si estamos unidos. Por ello, insisto en que de esta crisis necesitamos salir unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!